Música Mi nombre es María Teresa Cincinnati, actualmente mi puesto es secretaria de la Gerencia de Administración Comercial. Son muchos años, es mucha historia, es mucho lo que uno vive acá. Es una familia, realmente es una familia, es eso, es una familia. Y yo a todos los chicos nuevos los adopto como mis hijos, son mis nenas y mis nenes. Acá había un baño que tenía una acústica espectacular y cuando yo venía los fines de semana a hacer horas extras, reconozco que me escapaba ese baño a cantar, a morir. Y ahí se me ponían mis compañeros y me decían, ¿quién es? Dicí, no sé quién es. Cuando yo salía, hubo una piba que está cantando ahí adentro y me dice, si es el baño es para una sola, y era yo. No me animaba a decir que era yo la que cantaba. Todo empezó como un juego, cantando en la secundaria, en el coro, en el año 81. Y después cuando terminé de estudiar, me dediqué, pero a estudiar en serio. Porque mi sueño era cantar en el Colón, pero no llegué. El tiempo me pasó muy rápido y no llegué. Porque actualmente canto en despedidas, en fiestas de cumpleaños de 15, en aniversarios de casados. Y si no, canto en mi casa. Pero cantar no dejo de cantar. Y para mí el cantar es... Yo le digo que Dios me toma de la mano cuando yo canto. Es muy fuerte lo que siento cuando canto. Y si no canto con sentimiento, no puedo cantar. Si yo no siento lo que canto, no puedo cantar. Es muy profundo lo que se siente cuando uno canta, y se canta desde acá. Es muy... Me siento íntegra, me siento yo. Soy yo. Me empezó poco a poco, Hugo. Me convirtió en hija de la vida. Y mi corazón cerró su herida, despierta soledad. Envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Envuélveme. 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 Envuélveme.